valor de los centavos de trigo con la letra s que tal amigos les habla su amigo coleccionista ra coins respondiendo las preguntas en este vídeo vamos a responderles cuáles son los precios de las monedas con la letra s de trigo así que observaremos varias fechas en el libro rojo el libro de precios de moneda de los estados unidos desde la más antigua que tengo aquí hasta la más moderna un total de seis monedas observaremos los precios así que anota agarra un papel y lápiz para que anotes cuánto vale si la encuentras todas estas piezas que van a mirar aquí en este vídeo fueron encontradas en el cambio en cacería de monedas muy bien la primera que estamos observando es de 1929 con la letra s de la casa de moneda de san francisco una moneda que se mira en una condición entre very fine y extra fine esta pieza fue encontrada en el cambio o en la cacería vamos primero al precio de esta pieza después analizaremos la otra que sigue 1929 letra s acá la tenemos vean aquí donde tiene la letra s 1929 ahí está la marca se hicieron 50 millones 148 mil monedas tiene un precio empieza en un valor de 50 centavos esta pieza se encuentra en el grado entre very fine y extra fine así que entre unos 2 dólares 35 a 7 dólares pero obviamente a veces estas monedas se venden más caros ya que con la letra s es más difícil encontrarlos veamos el otro en este caso este centavo ok este es de 1930 1930 tenemos el 29 y el 30 con la letra s cuánto vale esta pieza vamos a verlo aquí lo tenemos también marcado 1930 con la letra s vean que se acuñaron menos mucho menos que la otra pieza y tiene valores similares entonces el valor es de un dólar 25 a 1 75 en estas dos piezas ya tengo un par de dólares y fueron encontradas en el cambio vamos a ver las otras piezas ok ya miramos la información de tres monedas no de dos ok la otra 1941 1941 1941 con la letra s para esta si le voy a dar vuelta a la página amigos disculpen ahí el movimiento pero vamos a darle vuelta y observar la de 1941 acá la tenemos marcada 92 millones 360 mil se hicieron y valor de entre 30 a 50 centavos en esta condición 30 a 50 centavos he visto que se venden en un dólar en esa condición que tiene la pieza vamos con la otra ok la otra pieza por acá la tenemos en este caso es de 1945 como ven estamos yendo de menos a más así que vamos a enfocarla 1945 con la letra s cuánto vale esta moneda acá la tenemos 1945 letra s se hicieron 181 millones casi 182 millones casi 182 millones y los valores entre 35 y 85 centavos de dólar más o menos ahí está 35 pero igual he visto que las venden en un dólar estas monedas así circuladas vamos con la otra déjenme acomodarla por aquí y acá la tenemos ok esta moneda 1949 letra s vean qué bonita se miran las piezas con la letra s la de 1949 64 millones y un poco más y el valor es entre 35 centavos a 2 dólares ok vamos con la última la última pieza o más reciente 1951 también con la letra s 1951 cuánto vale esta pieza así que vamos anotando todo 1951 letra s vean la cantidad de millones 136 millones y el valor similar entre 50 centavos a un dólar así que encontrar estas monedas pues tienes un par de dólares extra la que más vale la de 1929 y 1930 entonces si vale la pena a lo que viene siendo hacer cacería de estos centavos de lincoln algunas veces te salen unos 34 centavos en unos cinco rollos digámoslo así pero ahí se van coleccionando vean aquí 49 1930 1941 1945 1949 y la última de 1951 gracias por mirar este vídeo ahí tienen la respuesta de los precios de estas monedas de un centavo de trigo hasta la próxima que pasen excelente tarde saludos amigos